Ay, ya he comido mucho, Espartor, por favor, ya termina rápido tu pizza, ya por favor Es que está tan rico Ay, ay, ya vámonos, ya déjale el dinero a la bruja, por favor, que ya comimos, déjale Bueno, te la fío Ay, Dios mío, ay, mi estoma No estás en mi cartera, estoy gordito Ay, siento que he comido, Espartor, siento que he comido mucho ¿Mola? Pero siento que, eh, me siento muy, es que siento que la comida estaba mal ¿Mola? 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 Espartor, 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 yo creo que me voy a dar Mola, voy a dar la ambulancia, Mola Espartor, escúchame Mola Espartor, si me muero, recuérdame, recuérdame como la persona que siempre estuvo a tu lado Recuérdame como la persona que estuvo Espartor, Espartor, te juro No te muero, Mola No me desmayé, entonces estoy despierta No, espérate, si me desmayé No, Mola Nah, hasta la próxima Gracias.